Antes de continuar con la historia, les quiero decir que voy a resumirles todas las peleas que fueron redibujadas en el manga Las cuales no resumí en el video anterior porque no tenía conocimiento sobre ello Pero como ya las tengo, vamos a darle Para los que no sepan como yo que no sabía, estas son las siguientes peleas Chico Emperador vs Fenix Man Saitama vs Orochi A Mike Mass vs Chica Masoquista Y Atomic Samurai vs Black Sperm Y una vez terminado esto, procederemos a continuar con la historia tal y como veníamos contándola Y bueno, ya sin más preámbulos, empecemos Kid Emperor vs Fenix Man Esta pelea tiene partes parecidas y otras diferentes Primero comenzaré diciéndoles que al igual que la versión anterior Chico Emperador llama a su robot gigante valiente para pelear contra Fenix Man Sin embargo, es justo después de eso que vemos la nueva versión de la historia Porque ahora resulta y pasa que el monstruo puede crear algo llamado la zona Fenix El cual es un espacio mental que puede hacer que su enemigo tenga alucinaciones sobre sus propios miedos y temores Y en el caso de Kid Emperor es que él piensa que los demás héroes lo menosprecian por ser un niño pequeño Sin embargo, nuestro héroe no sucumbió ante tales artimañas y luego se pusieron a pelear Durante la pelea, Fenix se transformó en el modo halcón brillante Después Kid Emperor procedió a usar sus propulsores de alta potencia y los siguió por todos lados Luego, haciendo uso del campo magnético, lo atrapó, lo golpeó y lo mandó al subsuelo donde estaba lleno de agua Casualmente, Saitama pasaba por allí y se dio cuenta de lo que pasaba Y debido a toda el agua que se había filtrado, nuestro héroe fue arrastrado con ella hasta el lugar en el que se encontraba Kid Emperor Después vemos que Fenix se transformó en modo pingüino y lo atacó usando poderes de hielo Luego llegan a un lugar donde hay muchos monstruos fallecidos Y de paso Saitama llega con el héroe clase S y también con el niño secuestrado Fenix Man seguía atacando y atacando mientras que Saitama protegía a Wagama Y es justo después de eso que Fenix Man vuelve a meter en su zona mental a Chico Emperador Y hasta ese momento parecía que lo había convencido de convertirse en un monstruo como él Afortunadamente, nuestro héroe Saitama es tan poderoso que pudo entrar sin problemas a esa dimensión creada por el pingüino Y este, al ver que Pingüino Man estaba intentando mal influenciar a Kid Emperor Le dijo lo siguiente Mira niño, no dejes que nadie te diga que puedes o no puedes hacer Tú eres libre de hacer lo que quieras Pero claro, si te conviertes en malo, te golpearé Pingüino Man, al ver eso, no dudó en que Saitama en serio era alguien peligroso Así que se rindió Después Zombie Man llamó a Chico Emperador para darle las gracias Ya que sin su ayuda y su información jamás hubiera podido vencer a un robot Con el que se encontró después de pelear con el monstruo vampiro Y esto conmovió tanto a Chico Emperador que se puso a llorar ¡Ay, qué tierno! Después vemos que Fenix Man seguía con ganas de pelear Así que envió un montón de monstruos tras el gigante valiente para que lo inmovilizaran Luego le lanzó una célula monstruo para que éste se la tragara la fuerza Sin embargo, Saitama con un golpe hizo trizas a los monstruos Después Chico Emperador, quien ahora estaba más motivado Hizo que su traje se sobrecalentara Y luego lo separó en varias partes para acercarse a Fenix Man Además, con un poco de ayuda de Saitama pudo hacer lo mismo que vimos en el video anterior Le envió un robot que hace cosquillas al interior de su traje Pero esta vez, en vez de morir, lo que sucedió fue que de tanto reír Su poder disminuyó a tal grado que se convirtió en un pollito man Chico Emperador quedó tan cansado que casi se desmaya Pero Saitama lo detuvo y le dijo que fue muy asombroso lo que hizo Al ver a Saitama, Chico Emperador se puso serio Porque cómo es posible que alguien como él esté en este lugar Así que él creía que Genos era un espía Porque obviamente él pasa todo el tiempo con Saitama Después vemos a los ninjas que Flash había matado Quienes fueron revividos por Fenix Man Pero Saitama los noqueó de un golpe Y una vez más, los niños creían que Saitama era débil ¿Por qué está aquí señor Saitama? Dijo Kid Emperor Y Saitama le dijo que por el ruido que había debajo de su casa Kid Emperor no le creyó nada en lo absoluto Así que para evitar cualquier inconveniente Le dijo que se fueran juntos hasta la superficie Después vemos que el perro robot de Chico Emperador Fue tras él ya que lo extrañaba Y Saitama, al ver el tierno abrazo del héroe con su fiel amigo No pudo evitar sentirse un poco conmovido por eso Y todos sabemos por qué Una vez que Kid Emperor, el niño, Saitama y los dos ninjas que fueron noqueados Se acomodan con el perro Vemos cómo salen del lugar Y durante el camino aparecen unos dragones Pero Saitama los derrota de un golpe Al mismo tiempo Chico Emperador le pregunta a Wagama Si hay otro niño secuestrado Sin embargo, en la versión anterior lo hacían ver como un niño malcriado Pero aquí lo ponen como un niño asustado Y decide callar por miedo a que no lo salve Así que bueno, es entendible Ahora pasamos con a Mike Bass vs Chica Masoquista La pelea es la misma que la vez anterior Solo que esta vez los mercenarios siguen vivos Y luego ayudan a los estudiantes de Atomic Samurai A pelear contra otros monstruos del lugar Antes de ir con la siguiente pelea Tenemos que retomar a Chico Emperador y Saitama Quienes llegaron a la puerta para salir Pero Kid Emperador pudo notar que estaba trabada del otro lado Pero no se preocupen que para todo está el puño de Saitama Quien con un solo golpe mandó a volar los escombros que estaban encima de ellos Y lograron salir Y sabes que lo que más me da rabia Es que los héroes de la superficie creían que el que había mandado a volar el edificio Era Kid Emperador Y a Saitama pues ni lo pelaban Joda, cuando será el día en que sabrán la verdad Pronto amigos, pronto En fin, después de eso Sekinga le pregunta a Chico Emperador sobre Saitama Y este se enoja con él por hacerlos perder el tiempo En fin, ni al caso porque Saitama se va Y luego al girar a la siguiente calle Abrió un pasadizo y se fue de nuevo a las profundidades Ahora pasamos con la pelea de Atomic Samurai vs Black Spur Y es prácticamente la misma Solo que esta vez agregaron más cortes con mucha mayor calidad Y más precisión por supuesto Cortando sin piedad con Black Spur rodeándolo Luego cortando de nuevo Poses épicas de batalla Ráfaga de espadazos Velocidad suprema Mientras hacía ñicos muchos spurfs En fin, épico Pero el maldito bastardo multiplicador Seguía atacándolo con fiereza Y aunque en la versión anterior Él utiliza el corte enfocado para hacerle frente al malo En esta no lo hace y solo le tira el techo encima Pero bueno Ahora si pasamos con la tan esperada pelea de Saitama vs Orochi Como ya se los había mencionado Esta batalla había generado bastante polémica Debido a que la anterior para muchos no fue tan... buena Y al parecer para Wan y para Murata tampoco lo fue Ya que decidieron rehacer la pelea nuevamente La cual te voy a resumir con sumo detalle Así que empecemos Orochi empezó lanzándole sus dragones antropomórficos a Saitama Quien pudo detenerlos con facilidad Saitama al igual que en la vez anterior Le dijo que vino hasta abajo porque había mucho ruido Pero aquí él tenía una expresión de rabia Y no de me vale verga Orochi al verlo pudo notar que su mera presencia Emanaba algo poderoso Después vemos que Rover aparece y se va corriendo Pues resulta que anteriormente Pero en el redibujo Las cosas suceden casi exactamente igual Saitama lo encuentra Pero esta vez le ofrece un hueso Pero Rover por puro instinto lo ataca Usando su rayo descomunal Sin embargo Saitama para hacerlo Entra en razón Lo golpea brutalmente Y al igual que la vez anterior El golpe fue tan brutal Que cada héroe y monstruo del lugar Se dio cuenta de que algo indescriptible había ocurrido Orochi le pregunta a Saitama Que le había hecho al perro Y este le dijo que le dio una paliza Porque se estaba portando mal Orochi al escuchar eso Pudo percatarse que fue el Quien había causado tanto alboroto Afuera en la ciudad Además fue tanto el agrado de conocerlo Que decidió quitarse la máscara Los modales hacen al hombre Luego abrió una entrada secreta Que lo llevó a un lugar muy alejado de la superficie Y dicho lugar Estaba lleno de lava ardiente Y magma Además Orochi le dijo que este es un lugar secreto Que ni siquiera su creador conoce ¿Tienes padres? Llámalos para decirle lo que pienso Dijo Saitama Pero Orochi le dijo que no podía permitir tal acción Así que en vez de eso Empezó a contarle una pequeña historia sobre su pasado La cual dice así Orochi El rey de los monstruos fue seleccionado Para que durante largos experimentos Y batallas de prueba Lograra obtener un crecimiento explosivo Y a través de muchos sacrificios Se volvió alguien extremadamente poderoso Sin embargo Los sacrificios que Yoroyoro le ofrecía No eran suficientes para él Hasta que un día Instintivamente Empezó a aventurarse En las profundidades de la tierra Con el fin de absorber energía Del núcleo del planeta Sin embargo Al llegar Lo que encontró Fue una especie de ruinas antiguas Que tenían unas pinturas Que irónicamente Tenían el mismo aspecto que él Y por alguna razón Él podía leer Lo que estaba escrito En dicho mural Y allí Decía lo siguiente Cruzando la vasta extensión del tiempo Nuestro dios resucitará En esta tierra Cuando en este altar Un sacrificio digno Sea ofrecido Tan 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 Fue entonces Cuando Orochi Se dio cuenta Que él había nacido Para convertirse En el dios del mundo Además Fue desde ese momento Que empezó a usar una máscara Para buscar al digno Por ende Que tanto había esperado Pero hoy Era el día En serio No puede ser Orochi le preguntó ¿Qué está pasando? Y luego vemos Que nuestro héroe Se quitó toda la ropa Para darse un baño De lava ardiente Así como si nada Incluso le pidió jabón A Orochi Por dios Saitama ¿Qué demonios es este tipo? Dijo Orochi Sorprendido Por cómo Saitama Se divertía Y fue entonces Cuando el rey de los monstruos Empezó a absorber La energía Desde el núcleo De la tierra El cual provocó Diferentes sismos Y erupciones Alrededor de todo el planeta Y ya teniendo Toda esa energía Acumulada Procedió a lanzarle Un ataque llamado Cañón Gaia Y luego fue allí Cuando Saitama Procedió a usar Su serie mortal severa Pistola de agua Seria O algo así Que se yo Y este ataque Fue tan potente Que luego de eso Fue directamente Hacia él Y lo hizo Mierda Después Orochi Terminó Hecho papilla Y Saitama Se fue del lugar Ya en las últimas El rey Orochi Se dirigió a su altar Y pudo notar Que en el mural Estaba la silueta De algo O alguien Que nunca antes Había sido visto Por otro ser vivo En el planeta Y que todos sabemos Que es Dios Más tarde La chica masoquista Al parecer Sobrevivió Al ataque ocasionado Por el héroe A Mikemas Y posteriormente Fue a su guarida Donde tenía Un montón de humanos Que eran controlados Por ella Al mismo tiempo Gyoro Gyoro Quien había sido Maltratado por Tatsumaki Pudo ver la cabeza De Orochi Hecha a trizas Por lo que fue a ver Quien había sido El culpable Y por casualidad Se encontró con King El cual se había Separado de Fubuki Y los hermanos Van previamente Gyoro Gyoro Al verlo Creyó que él Fue quien derrotó A Orochi Sin embargo King asustado Por el ojo parlante Se fue corriendo Y cayó en un agujero Casualmente Saitama Quien iba por allí Vio el ojo De Gyoro Gyoro Y lo aplastó Como si nada Por otro lado La chica masoquista Se encuentra con Fubuki Y los hermanos Van Pero Silverfang Con un simple movimiento Fue capaz de neutralizarlos Y amordazar A la chica masoquista Después vemos Que la chica monstruo Fue llevada a un cuarto Que al parecer Ella conocía perfectamente Y al llegar De manera muy sigilosa Tomó un pequeño silbato Que utilizó Para llamar a Rover Quien posteriormente Los atacó Con su rayo de energía Suprema Pero Silverfang Usando el puño De roca aplastante Logró desviar el ataque Y abrir un camino Por donde los prisioneros Pudieran escapar Después de eso Rover siguió atacándolos Mientras el resto De los rehenes Huían por el túnel Pero Fubuki Enojada con la chica masoquista Usó sus poderes telequinéticos Y la mandó al abismo Del cuartel De los monstruos Y bueno amigos Si les gustó el video No olviden suscribirse Y activar las notificaciones Por favor Además Síganme en mis redes sociales Para que estén al tanto De todo Ya sin más nada que decir Hasta la próxima Y cambio Y fuera Bye De todo Tú sage Dú ¡Suscríbete al canal!